Ahora le pregunté si el nada con él, ¿eh? Yo quiero tener la caricia ahorita y ya después vemos. Pues mira, pero está bien padre que él... O sea, él... Hay tantos que están menos guapos y se creen tanto. Y él dice, bueno, yo voy a actuar como que es día de veras y miénteme, bonito. Por el consentido de las señoras. Saludos a mi querido Yáñez y gracias, Lalo, por la entrevista. Exacto. Y ahora de una cuestión pecaminosa, vámonos a una cuestión bien bonita, hermanos, porque el fin de semana fueron los 15 años de María Itatí, quién es ella, hija de Itatí Cantoral. Y, pues bueno, ella lo festejó feliz, encantada, aunque, pues, Itatí estaba un poquito triste porque hubo dos personas que faltaron a este espectacular festejo. Eso sí, mucho famoso se hizo presente y vaya de qué forma Itatí nos lo cuenta. Parece que fue ayer cuando Itatí Cantoral anunciaba su segundo embarazo, pero de aquel momento han pasado ya 15 años. Motivo por el que este fin de semana la actriz acudió acompañada de sus más cercanos a una iglesia al sur de la Ciudad de México para agradecer la vida de su hija, María Itatí. Hoy es un día muy especial, ¿verdad, María? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Súper feliz, ya 15 años. Y bueno, estamos muy contentas porque aquí vienen sus padrinos y venimos sobre todo a agradecerle a Dios que María haya cumplido 15 años sana, que sin ninguna enfermedad y que esperemos que así siga. Y bueno, siempre es una buena idea para agradecerle a Dios. Así que va a empezar la misa, ¿verdad, María? Aunque se esperaba la asistencia de los hermanos de la actriz Roberto y José Cantoral y sus hijos Roberto y Eduardo Santamarina, Itatí justificó su ausencia. Está padre. Fíjate que toda nuestra familia somos muy unidos y también nos fuimos de viaje y nos unieron. Mi hija y Itatí nos unió y nos fuimos toda, toda la familia. Pero yo sí quería agradecerle muchísimo a Dios por sus 15 y tuve que hacer la manita de puerco porque casi no quería ella. Y vas a talería. Pero es más que nada para los papás, yo creo que también, ¿no? Ya la felicito, Thalía. Y Gloria Trevi, que le mandamos un beso muy grande a Gloria y Armando y a Thalía que siempre están presentes con nosotros. Y aquí están las otras madrinas que a lo mejor no son Gloria Trevi y Thalía, pero también la quieren mucho. Los chambelanes no están porque mis hijos no pudieron asistir porque uno, están estudiando, están terminando la carrera, pero bueno, mejor chambelán no va a poder tener que su papá. Quien de manera espiritual estuvo en primera fila fue la señora Itatí Suki, pues la caja con sus cenizas posó en los brazos de las madrinas, mientras que el padre de la quinceañera, Carlos Alberto Cruz, llegó corriendo ya empezada la misa. Ahorita lloré de una porque de inmediato me di cuenta de lo que está pasando y como que uno no entiende que ya es una mujer. Ya es una mujer y estoy súper emocionado, la verdad, es increíble. Lo mejor de todo es que es una gran chica, es lo que más me interesa, que es una buena persona. Al paso del tiempo, ¿cómo es la relación con Itatí? Porque es un trabajo en mancuerna, ¿no? El hecho de que tu hija esté así y crezca con estos valores, es un trabajo en equipo. ¿Cómo es la relación con Itatí? Increíble, increíble. Gracias a Dios, sabes que toda ruptura es difícil al principio, pero creo que hemos tenido la fuerza los dos para entender la madurez y un poco camino espiritual, un poco y gracias al Señor, al Padre Creador, creo que hemos entendido que tenemos que siempre estar como muy cerca para ella y para nosotros. Entonces yo creo que es como una excusa, tal vez, la relación con ella para que nos hayamos acercado y haber tenido como una muy buena relación ahora después de la ruptura, ¿no? Entonces yo creo que estamos mejor que antes. Muchas felicidades a María Itatí y a toda la familia Cantora. ¿Tú andabas por allá, no, amigo? ¿Mandé? ¿Fuiste? No, no, me invitaron. Ah, caray. No, pues se ve que fue algo muy, 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 muy familiar. Yo creo van a hacer la fiesta en algún otro momento, a lo mejor, porque ahora ya las chavas son así de yo quiero viaje, quiero coche o quiero algo. Pero yo esperaba, famosos habías dicho, ¿no? Pues le dijo Itatí que le mandó mensaje Gloria Trevi, Armando Gómez, Talía, que es su comadre. Armando Gómez, el marido de Gloria. El marido de Gloria y está Talía, que es su comadre. Y en verdad, yo aplaudo mucho cómo estaba de guapa vestida, María Itatí, porque se quita la incomodidad de los vestidazos así. Y aparte, la niña canta divino, canta divino, tiene talento la chavita.